Presentamos el Electronivel Inalámbrico Yonusa. Este sistema es ideal para que tú puedas encender motores, bombas de agua, poder llenar tanques, tinacos y demás con un dispositivo que se comunica a distancia, inalámbricamente, hasta un kilómetro de distancia. ¿De qué consta? Bueno, consta de un transmisor al cual le puedes introducir algún sensor que pueda cerrar un contacto seco. Generalmente, para sistemas caseros se utilizan flotadores tipo pera, como el que tenemos en este caso. ¿Cómo funciona? Bueno, cuando tú cierras el contacto seco, ya sea con el sensor o con el botón, lo que tú le hayas instalado, tal vez en este caso esté pidiendo ya agua, ya no hay agua y se tiene que suministrar, entonces el sistema corrobora, manda la señal de encendido y en el momento que ya recibe la señal, encendemos la bomba para surtir o suministrar el agua. ¿Cómo se puede observar? Este sistema es ideal para los casos, por ejemplo, de invernaderos, de huertos o sistemas donde hay un punto importante de riego para que se pueda encender sin necesidad de estar controlando manualmente. Cuando ya se llena, entonces corrobora nuevamente que no haya variación y manda el control de apagado. El receptor que contiene el relevador para poder encender la bomba puede aguantar una conmutación o soporta una conmutación de hasta un caballo de motor. Si necesitas más potencia, entonces puedes utilizar cualquier contactor. Nosotros te damos la señal de encendido y tendrías ya tu solución comunicada. Gracias. 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 Gracias.